El actor argentino fue entrevistado por el reportero Iden Dorantes, en donde dio a conocer una triste noticia. Por medio del presente comunicado queremos compartirles esta decisión tomada de mutuo acuerdo, muy meditado desde el cariño y respeto que nos tenemos como pareja hemos decidido poner una pausa en nuestro matrimonio separarnos y darnos un tiempo, señaló el comunicado. El argentino indicó que luego de su separación, no sabe dónde pasarán las fiestas decembrinas. No lo sé, no está decidido todavía. Es un tema que hoy, punto punto punto, va a ser difícil tener una certeza porque hay que arreglar muchas cosas. Hoy pasé un comunicado justamente donde se anuncia que nos estamos separando con Maggie y eso es, y ya, dijo Soler durante la entrevista. Mientras que el periodista compartía con Juan que lo más importante es mantener a su familia unidad y tratar de solucionar los problemas, el argentino solo le dio la razón al reportero. Sin embargo, no quiso hablar más sobre la decisión que tomó él y Maggie. Juan Soler y Maggie se consideraban una de las parejas del medio artístico más estables, ya que llevan 15 años juntos, y desde entonces no se habían separado. Soler y Maggie procrearon dos hijas, Azul y Mia Soler, en esta nota.